Tratar de la salud, salud de mujeres, es importante, sobre todo cuando hablamos de prevención de alguna patología que puede prevenir con tiempo una enfermedad. Por tanto, creo que es importante que las mujeres que trabajan en Diputación tengan la oportunidad de conocer de las manos de este especialista cualquier síntoma, cualquier información para prevenir, como digo, alguna enfermedad. Hay que dar la enhorabuena a Función Pública, al área que organiza estas charlas, porque entendemos que en el ámbito laboral la prevención de la salud es algo muy importante.